1, 2, 3, 4 Yo te convierto en una bella mariposa Gracias, ya no soy En inglés, Butterfly Ya no soy, pide un salido Un aplauso para mi marido, el moreno Miren, estos morenos no son las grandes que se ven en la casaca De que una, dos, estos morenos I know Hello Amiga Amiga Vamos, vamos, vamos 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 Estamos Versos Es Ese noche se siente un hombre que me hará feliz Un abrazo con los que está Ando comando de San Lorenzo Pero que se sienta bien fuerte Hoy acompañados De su servidor Juan Carlos Solomán La leyenda Más de 26 años me diré ahí Y lo que heredé fue esto Perdón si me hago llorar Perdón si me hago sufrir ¿Ustedes se las saben? Mío que he hecho Me enamoré Me enamoré Me enamoré Arriba México que otra vez ¿Dónde está el niño? Solo es A poder ir contigo A él no quiero Yo a ti que he olvidado José Te eres Te hemos abierto No te hagas 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 Gordo me amo Es el medio Amor imposible Que no me hagas Ni me hagas más la vida Ya no Ok, yo quiero ver uno arriba de la gente de Honduras y México Honduras y México, arriba de la mano Por eso, ahora que estén como sonistas Es el show de Juan Carlos Alemán Uno, dos, para juzgarlos alemán, para que se sientan ¿Cuánto creen que vengan como todos? No No somos solteros o trígidos No, yo tengo miedo a bajarme abajo ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Yo tengo miedo a ir abajo ¿Algún otro que me ayude aquí? Venía a poner la camisa de Uribe y me cae Permiso, me voy a brindar ¡Predemos!